¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mitch y esto es Tinta Yoja. Bienvenida, bienvenida y bienvenida a este canal. Por si nunca habías estado por aquí, acá hablamos de libros y de webtoons. Y en esta ocasión les voy a encontrar un video algo distinto, pero yo creo que se relaciona bastante bien con el tema de libros, pero hoy les traigo un vlog de yo mudándome de el lugar de donde nací a la ciudad foránea. Por cuestiones de seguridad les vamos a decir al lugar en donde vivo ciudad foránea, pero si ustedes adivinan, no voy a negar ni confirmar mi localización. Pero bueno, antes de empezar, no se olviden de suscribirse y activar la caparita de notificaciones para que estés pendiente cuando yo suba un nuevo video. Tampoco te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, soy Steve en todas. Actualmente tengo un reto de lectura de 28 días donde estoy ayudando a salir de ese bloqueo lector o ayudando a traer un poquito más y pues sí. Antes de empezar, este vlog empezó hace como unas dos semanas, cuando, bueno, más, como tres semanas, un mesecito, cuando yo me estaba yendo de mi lugar de nacimiento, empezando a empacar todo. Y ahorita van a ver, el proceso fue básicamente elegir qué libros me iba a llevar y pues ahora sí que la construcción de los anaqueles, acomodar todo mi cuarto. Ahorita van a ver cómo estaba. Se van a ir para atrás. El before and after es increíble. Y pues bueno, sin más preámbulo, que corra cámara para que muchos del pasado les cuente qué onda. Oli, sí, estoy usando un filtro de Instagram porque es fucking early y me veo hinchada. Pero bueno, ya entramos a la fase de escoger qué libros me voy a llevar a mi destino final, vamos a decirle, por seguridad. Estoy teniendo como criterios qué libros voy a estar haciendo DLC, qué libros me emocionan más por leer ya en este último pedazo del año. Y sí. Hola gente, bueno, no sé si vieron mis stories, pero les conté que me habían adelantado mi vuelo un día. Entonces, todos mis pendientes que iba a ser, según yo, de mi vuelo al jueves, pues ya solo tengo un día para verlos todos. Entonces, sí, voy a ir a comprar un poquito de maquillaje que me hizo falta. Y ya, igual tengo que ir a conseguir unas cajas para meter mis cosas. En verdad que no puedo creer cuántas cosas compra uno en año y medio. En verdad que con sus mismo es cañón. Lo dice la niña que va a comprar más cosas, ¿no? Ahí vamos. Ay no, amo playa, qué hermoso es. Ay no, me, me, me. Oigan, pues, ¿qué creen? Estoy sudando mucho, hace mucho calor. Casi me atropellé un carro, de que casi se quedan sin morra que lee. Muero, help. Me voy a ahorcar. No, no es cierto, no voy a hacerlo de ocasión. Ustedes disculpen los pelos, pero estoy en plena desempacada y les quiero mostrar el asunto. Oigan bien, yo ya había empezado a desempacar todo esto. Me va a tomar unas horas. Ah, veí, creo que voy a tomar unas horas, eh, acomodar todo este relajito, entonces, no sé si lo quiero grabar, porque, no sé, pero, mj. Hola, bienvenidos al día 2 de esta mudanza. Ahí va agarrando forma. Ya logré desempacar las dos maletotas que me traje de mi casa. Y así es como se ve el asunto. Ahora. Ay, todavía tengo mucho que desempacar. Tengo mucho que acomodar y mucho que decorar. Esa es la ropa que todavía no acomodo. Aquí están mis chuches. Otras chuches de limpieza que todavía no sé dónde acomodar. Y, a ver, les cuento más o menos mis planes. Ese mueble de acá se me va. Se va a ir y va a salir a la sala ya. Y va a salir a la sala. Aquí voy a poner mi escritorio, donde van a estar mi pantalla, mi escritorio. Y del otro lado va a haber como una especie de tocador, donde me voy a arreglar. Aquí arriba quiero poner dos anaqueles largos. Jali. Quiero poner dos anaqueles largos. No sé si voy a poner ahí mis libros o mis chuches, que son como decoración. Y de este lado también van a haber unos anaqueles. Entonces, sí. Todavía no estoy segura qué onda con la cabecera. Porque, pues, esta se me da vibes de sed de cabrona o sed de chingona. No sé. Todavía no he decidido cuál me identifico más. Y, pues, bueno. Esta es la vista que tengo. La verdad, no me quejo. De noche se ve precioso. Allá a lo lejos se ven las lucecitas. Sí. Y, bueno. Así estoy. Oli. Andamos en outfit de mudanza. Ahora sí. Llegamos a lo que todo mundo nos interesa. Los libros. ¡Yay! O mis chuches, como quieran decirle. Pues, miren. Así está el asunto. Estos son todos los libros que me he comprado a lo largo de la carrera. La verdad es que sí son bastantes. Pero ahorita no les voy a mostrar cuáles son. Porque, pues, todavía no están. Y están acá les hello. No sé si los voy a disculpen en el relajo. Les digo, estoy en plena mudanza. No sé si los quiero poner acá. Porque en esta esquinita tengo que hablar con la casera. Porque, pues, hay humedad. Y no quiero que a mis libros les entren humedad. Entonces, no sé si los voy a poner acá adentro por mientras. O allá adentro. O acá adentro. Todavía no sé. ¿Qué hará, Mitch? No lo sé. Luego les digo. Several days later. Hello. Vamos a regresar a la segunda parte del vlog. Ahora estamos en Humpty Pot para organizar. Ahora sí que, pues, las maderas. Ahorita vamos a comprar un poco de pintura para pintarlas después. Y todos los shenanigans. Pero, pues, qué emoción. Ya todo está poniéndose un poco más en orden para poder ya. Hoy va a ir la persona a poner los anacielitos y todo. Ya. Bendito Dios. Mi papá les sabe estas cosas. Porque si fuera por mí, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Gracias, papi, que está detrás de cámara. Pero hasta ahorita he agarrado unos ganchositos que me hacen falta para mi cuarto. Una zapatera. Y las bisagras. Que siento que se van a ver bonitos con el color verde. Entonces, yey. Y las bisagras. 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 5 horas después No los tengo que poner, me estoy muriendo de sueño Mañana mi papá me dijo Que vamos a ir a un bazar de libros Que vio por allá, entonces obviamente Igual se los voy a grabar para este vlog Y sí Estoy emocionada, aquí atrás ya se ven Un poco, spoiler, aquí se ven Un poco como están las repisas, pero Esa es empresa para el final Esto ha hecho un relajo atrás, entonces no lo vean Pero ya está agarrando más forma el cuarto Entonces ya estamos cerca al producto final Ok, esto es el relajo con el que estamos Ignoren las cosas de mi papá Estos son los libros que no he leído Estos son algunos que se compró ayer Fuimos a un bazar de libros y el social se compró Yo me compré este, pero ahorita se los enseño Cuando haga el reveal de todo esto Estos son libros que no he leído Estos son libros que he leído a lo largo de mi carrera Y que he comprado Entonces yo creo que eso los voy a poner Acá arribita En uno de estos dos estantes O en uno de estos dos yo creo Porque tengo planeado que estos dedos de acá arriba Sean para mis chuches Como mis cosas a las que les tengo cariño Y los otros dos que están acá más accesibles Sean para los libros que ya he leído Y los otros que ya no he leído Y sí, aquí en un rato más me van a traer el escritorio Cuando lo traigan se los enseño Y así estoy bien contenta 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 Mira la hermosura Y así estoy bien contenta Oh my gosh Y sin menos preámbulo El cuarto Esta es la cueva de Mitch Ahorita les voy a dar un tour un poco más amplio Pero, o sea ¿Podemos detenernos a ver la belleza de esto? ¿Podemos hacerlo, por favor, un segundo? Un segundo antes de que les muestre Qué es lo que hay en cada cosa Y también en mi escritorio Donde me van a estar viendo grabar, editar Y todo ese asunto Ok, el primer rincón favorito es mi cama O sea, este es mi buen amigo Rigoberto Es mi peluche de cochinito que amo con todo mi ser Ahí está la pijama que me voy a poner a la noche ya lista para dormir Son las dos de la tarde Y ya estoy lista para dormir Esta es mi mesita de noche Aquí tengo mis cristalitos Este, ya saben, para protección Para cosas buenas de la vida Mi lamparita de noche Aquí tengo colgadas estas cositas bonitas Esto yo lo bordé Es mi pañoleta feminista, obvio Vamos a pasar a lo interesante Mi escritorio Mi escritorio es una belleza Así se ve más o menos mi escritorio Esta es la vista que yo tengo de mi cuarto Ahí está el tripie con el que grabo Hello Y sí, ahorita que pues llegué a la ciudad Me compré este tripiecito para mi compu Y la verdad es que sí está bien cómodo Ahí tengo unas cositas de oficina Aquí tengo mi kiendul que está todo puerco Y un libro que ando leyendo Aquí está mi escritorio, está chido Déjenme les enseño Porque tiene un compartimiento secreto Bueno, no tan secreto Pero bueno, aquí tengo unas facturitas Mis cargadores y unos cables Que me sirven para ayudar a editar Aquí meto mi iPad Y aquí tengo unas cosillas que son privadas Este, no sé qué hace esto de novelas eternas Pero ahorita les explico Ahorita les enseño mi colección más bien Esta es una cajita que tengo Llena de objetos preciosos No sé por qué tengo esta carpetita de Este, no sé qué decir De un podólogo No lo sé qué hace aquí Pero bueno, aquí Esto es mi cosita de aromaterapia Que me gusta encender mucho Y ahora sí vamos a lo bueno Mi librero No hay fotos de pies gratis aquí Aquí este es mi escaloncito Porque yo no soy una persona bajita Pero al parecer necesito Un escalón para subirme Sí, estamos en el primer nivel Y a ver, les voy a intentar explicar Lo mejor posible Esta es una cosita de aromaterapia Que me gusta mucho Y una velita de canela Y aquí empezamos con los libros Estos son libros de la carrera Que he adquirido, pues, de periodismo Este es el... ¡Ay, fuck! Este es el segundo libro De The Diviners Un libro de misterio Que me gusta mucho Aquí tengo ¡Oh! Los primeros dos libros De El límite del caos De Alexandra Simón Y estos en su mayoría Son libros que ya he leído En esta parte El otro libro es el interesante Porque son libros Que no he leído todavía Tenemos Mujeres de ojos grandes Que es un libro que me encanta Que me sacó De mi bloqueo lector De tres años Aquí tengo unos libros viejitos De Elena Poniatowska Una autora que me gusta mucho Bueno, no es mexicana Pero creo que ya sea nacionalista Bueno, no sé Aquí hay libros Este se lo tengo que devolver A una amiga Que ahorita que la vea Y aquí tenemos otros libros Uno de la carrera Y otros que me han gustado mucho Los amorosos De Jaime Sabines Me fascina Y tengo acá otra Este... Encontrar... Bueno, otra Pic que encontré en un bazar Que es la noche de las de Lolco De Elena Poniatowska Y lo compré Porque se me hizo cute Tener ya las ediciones Pues parecidas Pues bueno De este lado Tenemos La sombra de viento De Carlos Ruiz Que se pone en su edición ilustrada Salvaje saliendo de ahí Museo de Arte Moderno Voy a estar acá Porque es mi LSD Del momento Pero pues Vean cuánto he leído Nada Tengo acá Toda mi colección De novelas eternas Que me la acaban de dar Porque una... Bueno, un amigo de la familia Nos hizo el favor de comprarlas Y estos son los libros Que yo quería Entonces Una chulada de libros Y aquí tengo Otros libros más Que son los que me he traído De mi casa Y también me hacen falta Otros que cuando lleguen Los voy a acomodar Y se los enseño Mi adquisición más reciente Es esta obra selecta Del Marqués de Sade Que... Se los voy a mostrar Porque está increíble Vean esta hermosura Es hermosa Aquí tengo un bordado Que hice En hace... Bueno, cuando empecé a bordar Hace mucho tiempo Que hice Just Keep Reading Sigue respirando Porque pues Hashtag ansioso Y aquí en el segundo nivel La verdad es que no hay nada Tengo este postercito Que se me ha olvidado colgarlo Esta plequita de Disney Que me gustó mucho Que la conseguí en un bazar Y esta cajita Donde tengo mis cosas de bordados Y eso es todo Por mis estantes La verdad es que Estoy enamorada de ellos Y pues bueno Eso fue todo por el vlog Espero que les haya gustado Fue muy entretenido grabarlo La verdad es que se me fueron Algunas tomas Porque han sido Unas semanas de locura Pero espero que la hayan disfrutado La verdad es que me divertí mucho Vamos a darle un shout out A Tío Mike Por ayudarme A construir mis anaqueles Fue un DIY Básicamente Y pues sí Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!